Compañeras y compañeros conceseros universitarios, retomando parte de lo que ya comentó el maestro Vélez, es importante que reflexionemos y que vayamos tomando medidas, informando a nuestra comunidad, de qué es lo que está pasando en nuestra universidad. Antier se emitió un desplegado por parte de los directores, de los 43 directores de las unidades académicas, en el que ya dimos cuenta precisamente de lo que comentó el maestro Vélez. Ya hay una actitud claramente hostil hacia nuestra institución. Y esa situación hostil viene precisamente del presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, del diputado Gabriel Viestro Medinilla. Y hemos de recordarle a los diputados que la honradez es un principio de fiscalización. ¿Y por qué lo comentamos? Porque el diputado Gabriel Viestro, para poder ser candidato a diputado en el 2018, presentó una serie de irregularidades para obtener su ciudadanía y su registro como candidato ante los órganos electorales. Porque él es originario de la Ciudad de México. Todo, toda persona que quiera ser candidato a una elección popular, debe de acreditar su ciudadanía. Si no es del Estado de Puebla, tendrá que sujetarse a una serie de procedimientos en el Congreso local y en los órganos electorales. Y es el caso que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, en mayo de 2017, solicitó una carta de vecindad en el municipio de Puebla, argumentando tener nueve años de antigüedad viviendo en esta ciudad. Y argumentando vivir en la colonia Zabaleta, pero presentando un INE con otra dirección en la colonia San Alejandro. En ese mismo año, en el 2017, también le expiden una carta de la vecindad ahora en el municipio de San Pedro, Cholula, con domicilio en la calle 15 Sur, 1310, de la Junta Auxiliar de San Cristóbal Tepontla, en San Pedro, Cholula. Pero presentando ahora otro INE en la colonia Zabaleta. Finalmente, en marzo del 2018, el INE acepta su candidatura con domicilio en la colonia Zabaleta, argumentando vivir en Puebla durante ocho años, cuando un año antes había dicho que tenía nueve años. Ahí es una mentira lo que está diciendo el diputado. A la fecha, no ha aclarado esta situación de cómo obtuvo su candidatura. Pero no solamente eso. hay otras irregularidades que debemos también de exponer al pleno de este honorable consejo universitario. La Auditoría Superior del Estado depende del Congreso, precisamente. Y es curioso que el actual auditor, Francisco Romero, que lo nombró el Congreso del Estado, el año pasado fue contratado por el diputado Medinilla para elaborar el presupuesto del Congreso local de este año. Situación que hoy él mismo va a revisar. Es una irregularidad tremenda en la que nos estamos enterando. Antes de hacer sus declaraciones en contra de la universidad, aclaraciones tendenciosas, por cierto, debería aclarar su situación. Porque la forma en que está interviniendo el diputado y la forma en que está declarando ya que hay desvíos de recursos sin tener los elementos en la mano, es una forma de intervenir en la vida de todos los universitarios, en la vida política y académica de nuestra institución. ¿Qué hay detrás de todo esto? Que no nos quieran sorprender como sorprendieron a los universitarios de Nayarit. Ahí ya hubo una reforma, compañeras y compañeros universitarios, de la ley autorizado por el Congreso local de ese Estado, en donde el gobernador tiene facultades y el Congreso tiene facultades de intervenir de manera directa en la vida de los universitarios. Por eso, hoy convoco a todos ustedes a que informemos a nuestros representados de qué es lo que está pasando o qué es lo que pretenden hacer con nuestra universidad, porque es nuestra obligación, como lo dijo el rector en su momento, el rector se va a encargar, lo dijo en su informe, de sus cuestiones personales, pero de la autonomía nos debemos de encargar todos. Gracias.